A mí me agradó mucho hacer esta serie hace ya poco más de un año sobre el rol de las mujeres en nuestra sociedad y ahora que todavía se habla de si a las mujeres les toca estar en casa o salir a trabajar es importante que en este país como que reactivemos la idea de cuál es el papel de las mujeres de hecho estamos trabajando en un proyecto para retomar las ideas necesarias de cómo está sustentada la violencia en nuestro país a propósito de que el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia pero he querido recuperar parte de los contenidos que me ha dado, que ha sido un gusto trabajarlos por ejemplo esta conversación con estos muchachos que son muy jóvenes en ese momento cuando conversé con ellos estaba en su último año de bachillerato ya todos los que van a ver ahí están excursando estudios universitarios desde hace casi un año y yo estoy muy agradecida de haber podido hablar con ellos a veces no nos damos esa chance de escuchar a los muchachos más jóvenes les preguntaba cuál era el papel que ellos entendían que tenían las mujeres qué piensan de cómo se maneja la violencia en el país es un trabajo que dura unos 20 minutos de modo que yo les voy a dejar con él y el próximo lunes nos vamos a estar encontrando aquí así que hasta el lunes les dejo con estos jóvenes hablándonos del rol que toca a las mujeres soy Yamil Cruz, tengo 18 años, estoy cursando mi último año en la escuela mi nombre es Gabriel Quiñones, tengo 17 años estoy en cuarto de bachillerato y planeo estudiar cine pues es lo que me apasiona y eso es lo que quiero hacer Yamil, Gabriel y Sebastián son tres estudiantes que este año concluyen su bachillerato y aún definen su futuro a mí me apasiona el medio ambiente, los animales, el ecosistema y esa es la preservación y cómo el ser humano tiene que aprender que el desarrollo y evolución no es cemento y para arriba, es que el ser humano pueda convivir con lo que está a su alrededor sin destruirlo con ellos hablamos del rol de las mujeres en nuestra sociedad de la violencia que padecen, de los logros alcanzados una de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano es saber lo que quiere siempre mantenerse fiel consigo mismo antes que al otro y que la creatividad es algo que siempre hay que expresar nunca nos podemos quedar callados, tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos tenemos que gritar, tenemos que gritar, pero lo importante es que sepamos que nuestras palabras son poderosas Bueno, yo sé que durante la historia siempre la mujer se ha plasmado en un segundo plano pero en muchos acontecimientos históricos, en las guerras, por ejemplo en las guerras que se han llevado a cabo en nuestro país las mujeres aunque no estuvieran batallando en la primera línea de batalla siempre estaban detrás, trabajando en lo que es la planificación trabajando en los armamentos, las mujeres siempre han estado presentes en los hechos históricos, siempre han estado presentes las mujeres Ser mujer de la manera biológica tiene su significado pero ser mujer es ser una persona que sabe lo que quiere recordar que es más de lo que las personas te digan que no hay que tratar de encajar en un molde que otra persona te ponga o hasta las mismas circunstancias de la vida sino que tú mismo, o tú misma mejor dicho, creas tu molde y te pones ahí tú decides las cosas y una virtud que tenemos las mujeres que no debemos olvidar es que crees un amor naturalmente en nosotros, en todo lo que hacemos desde que hace mucho tiempo las mujeres han estado buscando igualdad primero con la igualdad de... con el poder votar, por ejemplo en los Estados Unidos al principio solamente se dejaba votar a los hombres y luego se dejó votar a las mujeres y después a las mujeres blancas después a las mujeres latinas y a las mujeres negras ¿Cómo ha sido la mujer dominicana? Siempre ha sido luchadora y una cosa que yo aprecio mucho a la mujer dominicana que ella se manifiesta mucho en la parte de la educación hay una cita que dice, tú educas a una mujer tú educas a un hombre, tú educas a una mujer, educas a una generación yo pienso que las mujeres totalmente deben tener los mismos derechos que los hombres al final somos seres humanos y no hay que darle privilegio a un género u otro Los padres y las madres sean los primeros en darle el ejemplo a los hijos y a las hijas o sea, a ambos de cómo debe ser una relación para que no siga reproduciéndose esa imagen Todos los días cuando yo camino en la calle y yo oigo las cosas que le dicen a las mujeres y son grotescas, yo creo que son grotescas porque las tratan como animales entonces, por ejemplo, un muchacho, un niño que vea eso en una casa que tratan a las mujeres como sirvientas, que las tratan como animales lo que va a crecer creyendo que las mujeres son así que ellos tienen el control sobre las mujeres y que las mujeres son de ellas entonces, ahí es que se tiene que hacer el cambio, considero yo Yo pienso que sí, porque como es muy claro, la mujer es la víctima de esta violencia y el que la causa en su mayoría siempre es el hombre entonces, yo pienso que se debe analizar cuáles son las causas que llevan a un comportamiento violento en el hombre cuáles son las cosas, las experiencias que han vivido los hombres que los llevan a comportarse de esa manera hacia las mujeres cuál es la educación que han recibido Este problema no se puede resolver sin que se ataque principalmente la cultura machista y los grandes, se podría decir, paradigmas que se le imponen a los hombres en esta sociedad porque principalmente los hombres tienen que ser machos y tienen que tener control sobre la mujer y todo eso y ahí es que viene el problema de la violencia y no solamente de una manera física, también hay una violencia emocional, hay una violencia laboral hay una violencia sexual también y todo ese tipo de cosas están haciendo que, óyeme, también en el 2017, tengamos que luchar por eso hay que respetar a las mujeres como son, no, las mujeres no son un, las mujeres son ellas, son un ser propio si yo tengo una novia, esa novia mía no es mía, ella es suya propia y son un ser individual con pensamientos y con ideas que tienen, que al final, que es su propia identidad yo considero que estamos más preocupados de por qué hay mujeres que están siendo abusadas o están bajo violencia y no nos estamos preocupando por los hombres que están causándola tú primero tienes que buscar la causa para tener la consecuencia la manera en la que han sido criadas la mayoría de las personas en nuestro país es siempre lo que lleva a esta mentalidad en la que el hombre tiene relevancia el hombre es el que lleva la casa el hombre es el que lleva la comida al hogar pero que se ha demostrado a lo largo de los años que esta no es una realidad absoluta que hay muchas mujeres que toman el control de su familia yo no quiero sonar mala, yo sé que esto es una entrevista pero por dios, artistas reconocidos en este país artistas admirados están entrando y saliendo de la cárcel y nadie dice nada, salió de la cárcel wey que bueno, tendremos su música y cuando entra, ay que pasó, otra vez así no y todo es un relajo, todo es un juego y el dominicano todo lo quiere tomar como un juego y la violencia, desde chiquito no se juega de mano o sea, que no se puede jugar por la violencia en ningún momento bueno, yo creo que hay que intentar siempre respetar y respetar la posición en la que están las mujeres respetar sus derechos y también apoyarlas y cuando están luchando por sus derechos, apoyarlas porque no es algo que solamente el impacto de este problema no solo afecta a las mujeres, sino que también afecta a los hombres en el ámbito laboral es como se aprovechan de las mujeres en el lado sexual, porque casi todo a la mujer la embarcan en un ámbito sexual en lo que es un objeto sexual y de ahí, sufren tantos abusos que desde pequeña tú eres como, tú eres menos tranquila, tú eres menos pero siendo menos te vas mejor y así no es me preocupa lo converso con mis amigos y es algo que creo que se debe conversar porque muchos jóvenes no encuentran no encuentran interés en problemáticas así y lo pasan de largo y no piensan en ello pero aunque aunque esto muchas personas piensen que no se está llegando a nada con conversar pero sí se llega a algo porque al menos conversando sobre estos temas se puede crear esta discusión que mientras más personas se preocupen sobre esto más se puede ir pensando y analizando la situación para poder llegar a respuestas el miedo más grande de una mujer que está en una relación así es número uno que cuando ella se vaya o trate de escapar el trate de agarrarla otra vez y hacerle daño eso es lo que muchas veces se ve en las noticias de que una mujer que tiene el valor para irse de la casa por ejemplo ya a la semana termina en el hospital o algo así tú te quedas como que espérate eso no es así si tú estás en una relación desde joven o ya más adulta toda relación debería terminar como empezó o sea bien y si se sigue creando una cultura desde que los noviecitos los primeros noviecitos estén abusando de las niñas y les está hablando mal y que tú tienes que hacer eso y tú tienes que hacer aquello obviamente en el transcurso del tiempo terminarán casándose con hombres así y es lo normal y no debe ser lo normal simplemente porque sea normal no significa que esté bien yo creo que una relación saludable es una relación equitativa donde las tareas se dividan donde hay un balance donde no haya uno que tenga más poder sobre otro o uno que tenga más relevancia sino que haya un balance y que siempre se trate de vivir de esta manera de que lo que yo tengo y lo que tú tienes lo podamos compartir y que podamos vivir de una manera saludable y en paz yo realmente con todo el aunque yo soy así que fuerte que aquello a veces me daría miedo casarme con alguien y después que terminar haciendo alguien que yo no pensaba que era y luego yo tampoco saber porque es más fácil decir que hacer todo el mundo sabe eso y no se le puede culpar a alguien por estar en esa situación un personaje que me llama mucho la atención es Salome Ureña una escritora una poeta que desde sus inicios ella estaba buscando como una cuando comenzó a escribir ella la hacía mediante un pseudónimo para que la gente no supiera su género porque en esos tiempos la consideraban que una mujer escritora no era alguien capaz de escribir historias y contar historias que fueran interesantes y que de alguna manera aportaran a lo que es la cultura entonces ella escribió y le demostró a todo el mundo que ella era capaz y que su género no tenía que ver nada con cómo ella se iba a desarrollar y cómo ella y cuáles eran sus habilidades a mí me gusta mucho el cine y yo de verdad que he visto varias directoras de mujeres dominicanas que han hecho trabajos que tienen mucha relevancia que considero muy importantes por ejemplo Joanne Gómez la directora del documental Caribbean Fantasy es una mujer que ha hecho un trabajo maravilloso con ese documental pensé que era serio muchachos sano pensé que no era alcohólico pensé que no era machitas machitas ¿tú sabes lo que? un abrazo los chitos cállate que conmigo cállate y que es algo que considero muy importante o sea una mujer dominicana que está retratando una realidad dominicana y que es y que de verdad que demuestra que el hecho de ser mujer no te impide nada tan profundos que no fue ni debajo de él tan anchos que no fue y afuera de él y yo no creo como pagarse su educación pagar su casa y llegar al nivel donde ella está ahora mismo en que yo tengo todo y demás gracias a ella no solamente en la manera de necesidades también de mi educación es increíble y también ver como alguien con tanto corazón puede trabajar sin importar cualquier circunstancia para el bien de los demás y eso es algo que yo admiro demasiado yo quiero el mismo salario que tú tienes haciendo el mismo trabajo o estoy haciendo un trabajo más difícil o más complicado o que requiera de más preparación yo también quiero poder salir a la calle a las 7 de la noche tranquila sin tener que correr como si alguien me está persiguiendo quisiera poder salir sin tener que ponerme las llaves entre las manos y tenerla así por si algo pasa y también quiero tener la capacidad ¡Gracias! ¡Gracias!